Haribol, buenas tardes, buenas noches, buenos días, bueno, nos encontramos en este día para dar lectura y una breve explicación o digamos idea de lo que nos da a entender este Bhagavad Gita, así que muchas gracias a todos los que hacen posible la organización de esto, a Chitrak por invitarme a intentar hablar del Bhagavad Gita, comentar el Bhagavad Gita y a los que administran esta página de ISKCON, Buenos Aires, clases en vivo. Bien, vamos a comenzar entonces con el Jairada Madhava para sumergirnos mediante el canto en esta frecuencia devocional espiritual. Jairada Madhava Kunjavi Hari Jairada Madhava Kunjavi Hari Gopi Jairada Madhava Krivarodhari Gopi Jairada Madhava Krivarodhari Gopi Jairada Madhava Krivarodhari Gopi Jairada Madhava Krivarodhari Jaya Radha Mahava Kunja Vihari Jaya Radha Mahava Kunja Vihari Hare Krishna, Hare Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada Aribol, Aribol, Nitaigora, Aribol. Om Namor Bhagavate Vasudevaya, Om Namor Bhagavate Vasudevaya, Om Namor Bhagavate Vasudevaya. Entonces estamos con el Bhagavad Gita, capítulo 10, verso 35. El nombre del capítulo es La Opulencia del Absoluto. Y dice así. De los himnos del Sama Veda, yo soy el Brihat Sama. Y de la poesía, yo soy el Gayatri. De los meses, yo soy el Marga Shirya, noviembre, diciembre. Y de las estaciones, yo soy la florida primavera. Significado. El Señor ya ha explicado que entre todos los Vedas, Él es el Sama Veda. El Sama Veda está colmado de hermosas canciones que tocan los diversos semidioses. Una de esas canciones es el Brihat Sama, que tiene una melodía exquisita y se canta a medianoche. En sánscrito hay reglas específicas que regulan la poesía, la rima, el metro, y no se escriben caprichosamente, como la mayor parte de la poesía moderna. De la poesía regulada, el mantra Gayatri, que cantan los brámanas debidamente capacitados, es el más notable. El mantra Gayatri se menciona en el Srimad Bhagavatam. Como el mantra Gayatri está hecho específicamente para llegar a la comprensión de Dios, representa al Señor Supremo. Este mantra es para gente adelantada en lo espiritual, y cuando uno tiene éxito en cantarlo, pueden ingresar en el plano de la posición trascendental del Señor. Para poder cantar el mantra Gayatri, primero uno debe adquirir las cualidades de la persona perfecta, las cualidades de la bondad según las leyes de la naturaleza material. El mantra Gayatri es muy importante en la civilización védica, y se considera que es la encarnación sonora del Brahman. Brahma es su iniciador, y desciende de él en su sesión disipular. El mes comprendido entre noviembre y diciembre, se considera que es el mejor de todos los meses, porque en esta época en la India, se recogen los granos de los campos, y la gente se pone muy feliz. La primavera es, desde luego, una estación querida por todos, ya que no es ni demasiado caliente ni demasiado fría, y en esta estación las flores y los árboles alcanzan el máximo esplendor. Durante la primavera hay además muchas ceremonias que conmemoran los pasatiempos de Krishna. Por eso se considera que es la estación más jubilosa de todas, y es la representante del Señor Supremo Krishna. Entonces el verso dice así. De los himnos del Sama Veda, yo soy el Brihat Sama, y de la poesía, yo soy el Gayatri. De los meses, yo soy Marga Shisha, noviembre y diciembre. Y de las estaciones, yo soy la Florida primavera. Bueno, qué maravilloso es este verso. Y en realidad toda esta seguidilla de versos en donde Krishna dice las cosas por las cuales nosotros nos maravillamos. Como esto de la primavera, que es una belleza. Ahora estamos en la primavera, justamente acá en Argentina, en Sudamérica, en el cono sur. Entonces vemos que es tan lindo la primavera. Hace un poco más de un mes, no había hojas, estaban los árboles pelados, todo muy marrón. Y de repente, en solo un mes, todo resurge, todo verde. Si ustedes vieran acá lo que hay por acá, por las ventanas, se ve todo verde y flores por todos lados. Entonces, es natural que nosotros como humanos nos maravillemos a eso. Es decir, ¡guau! Lo que es la primavera. No hace ni demasiado calor ni demasiado frío, a pesar de que hace unos días se hizo un calor tremendo. Pero es una estación agradable. Una estación bastante linda porque no tenemos que ni abrigarnos tanto, ni tampoco tenemos que refrigerarnos tanto. Es bastante, bastante calmada. Entonces, uno se asombra con esa primavera. Pero Krishna acá nos dice que Él es la primavera. Es como para dar a entender de que esa maravilla, esa opulencia que tiene la naturaleza al demostrarnos toda esa belleza de crecimiento, de todos esos brotes que están creciendo, esa maravillada es Krishna. Krishna se manifiesta ahí. Así como Krishna se manifiesta en el sonido del mantra Gayatri. Cuando los brahmanas cualificados recitan Om Burbuva Swaha Tassabiturva Niñam Ese mantra Gayatri, ese mantra Gayatri es Krishna mismo. Y como dice, incluso acá en el significado, desciende desde Brahma en cadena de sucesión discipular. Brahma es el creador de este universo y Él entra en este universo para crear y bajo la inspiración divina crea este universo, el mundo material. Los planetas girando perfectamente. Crea toda esta manifestación cósmica, todos los cuerpos, todos los cuerpos vivos, todos los seres vivos. Desde el mosquito, como la otra vez nos reíamos acá. Estábamos en una reunión con amigos y devotos y entonces nos reíamos. Claro, un mosquito, un pequeño mosquito, así chiquitito, tiene pancita y tiene corazoncito. Y tiene unas patitas, un ojito, una orejita. Hasta un pequeño mosquito tiene todo lo que tiene un cuerpito. Imagínense, en un cosito tan chiquitito, en un mosquito, está la pancita, el corazoncito, el hígado del mosquito. Es una maravilla la creación. Entonces, en todos los animalitos teníamos en forma miniatúrica todo el cuerpito de adentro. Y un cerebrito, un cerebrito que dice, ah, quiero volar para acá, quiero venir para acá, quiero hacer esto, quiero comer. Desde ahí hasta un elefante, hasta una ballena, todo creado por el señor Brahma. Pero el señor Brahma, en realidad es un ser viviente también que fue creado. Y el señor Brahma, se recibe esa inspiración del señor supremo para crear. No crea porque sí, caprichosamente. Él crea este mundo, este mundo fenoménico, este mundo material, para que nosotros tengamos la oportunidad de decir, ah, voy a tener este sueño de este mundo material. Miren qué lindo sueño ahora. Miren el sueño que tengo, ¿eh? Ahora soy el rey de este mundo. Entonces, cuando uno nace y es chiquitito, ¿no? Uno ya nace y por dentro está pensando, soy el rey del universo. Y nacido en este mundo. Y cuando lloro, ya llamo la atención de mis papis que están ahí. Uy, ¿qué le pasa? A ver qué quiere. Y la mamá dice, bueno, seguramente quiere tomar el pecho. Entonces le da el pecho, le da todo su amor. Y ese bebé ya comienza a sentirse como que, mmm, qué importante eso. Todo esto, desde el sueño de un bebé, desde la ilusión de pensar que somos un cuerpito, tanto de mosquito, como de humano, como ballena, todo es una maja ilusión, una gran ilusión. Por eso se dice que nosotros estamos en maja maya, en gran ilusión. Entonces, sentimos y pensamos, este cuerpito es real. Este cuerpo, ¿no? Que tan bien lo arreglamos, a veces no tanto, a veces nos descuidamos y dejamos el cuerpo un desastre. Pero de todos modos, por más que no cuidemos este cuerpo, estamos en ilusión igual. Entonces decimos, este cuerpito que vemos, soy yo. No, sí, sí, yo tengo un alma también, hay un alma por ahí, pero yo soy este cuerpo. Entonces, ¿qué hago? Trato de conseguir cosas para este cuerpo. Cuando tiene una necesidad, por ejemplo, de agua como ahora, cubro esa necesidad y digo, ah, qué bueno, puedo tomar agua. Y a veces hago cosas que incluso no son necesarias, pero que dan satisfacción. Porque trato de satisfacer los sentidos de este cuerpito. Esto que parece tan real y tan sólido, este cuerpo, es simplemente una hiperilusión. Pero nosotros no podemos, en este estado de conciencia en el cual estamos, no podemos salir de la ilusión. No salimos de la ilusión. Es como si yo tomara este billete. Esto es un papel, un papel que en realidad es un árbol triturado, de ahí se saca una celulosa y luego se le ponen unos químicos, unos colores, y se imprime esto, un billetito. Hoy, este billete es real, sí, es real, pero es temporal. Si yo hubiera tenido este mismo billete hace 20 años, hubiera tenido bastante plata. Hoy, quizás voy y quizás puedo, bueno, una comida ni siquiera alcanza para una comida en un restaurante, pero quizás, sí, un menú económico en algún lugar es una comidita. Pero si volviera unos 20 años atrás, el mismo billete quizás hubieran sido prácticamente 200 platos de comida. Prácticamente un año entero podía comer, quizás con 500 dólares. Y dentro de 10 años, esto quizás me sirve para comprar un caramelo. Entonces, sí, el papel es real dentro de esta manifestación cósmica. Yo parezco que los toco y digo, qué bárbaro, sí, es de verdad, es impreso, no es una fotocopia. Pero, a pesar de que esto es real, es temporal, es muy temporal. Este cuerpo, que parece tan real, también es temporal, es parte de una creación que es la creación de Orama. Y nosotros, en realidad, no tenemos nada que ver con este cuerpo. Nunca lo tocamos siquiera. Nunca entramos. No es que yo entro en este cuerpo y quedo, ¡ay! ¡ay! como una cárcel. Quedo atrapado con la cárcel, pero a través de la conciencia, ¿no? Porque esta materia sea tan fuerte que atrapa a un almita que andaba por ahí y queda ahí. Es que la conciencia, mi conciencia de perderme, de simplemente ilusionarme, dormirme, hace que entre en esta matrix, en este cuerpo. Y entonces, ahora pienso que sí, que es real. Esta proyección que veo acá es completamente real. Y entonces, otra vez voy a tomar agua porque tengo sed, porque es real. Si no lo hago, voy a empezar a sufrir, se me va a secar la boca, ni siquiera voy a poder hablar. Y ya estoy pensando que después de que termine esto, tengo un chocolate en la heladera que hizo mi hermana. Hace unos días estuvo acá, hizo un chocolate casero. Entonces estoy pensando, ¡ay! ¡qué bueno! Cuando termine la clase de Bhagavad Gita, ¿no? Me tomo un Lassi, un yogur batido y ese chocolate. ¡Qué bárbaro! ¡Qué bueno! ¡Qué disfrute! Entonces sigo pensando en relación al cuerpo. Entonces, todo este Bhagavad Gita, todo este conocimiento, está destinado a que despertemos. A salir de la ilusión básica, que es lo mismo que tiene mi gatito. Que está ahí sentado y de afuera, que ahora está tirado, despanzurrado así porque hace calor. Entonces lo llamo y ni siquiera se mueve. Me acerco, le levanto una patita, hace tic y cae la patita. Está completamente hecho una piltrafa ahí tirada. Entonces, ese gato no puede pensar otra cosa que yo no soy este cuerpo. Él simplemente piensa, siente y desea como que es un cuerpo de gato. Nada más. Punto. No se cuestiona, no pregunta, no hace proyección al futuro ni tampoco al pasado. No es que está pensando, no, pero a ver, mi mamá realmente me quiso, me quiso mi mamá o tengo un tramo porque mi mamá se fue enseguida cuando yo me tuve y después me trajeron para acá con esta gente desconocida. O piensa, ay, qué va a pasar, qué pasa si se muere mi dueño y no tengo que comer. Qué pasa si aumenta más el dólar, sube el precio de la comida y no tienen para comprarme comida. Qué hago, qué hago, qué hago si yo no sé ni cazar un ratoncito. No. Este gaturro, este gatito, simplemente vive en el ahora. Así como dice Eckhart Tolle, vivir en el ahora, bueno, vivir ahora es prácticamente una plataforma animalita en un sentido. Tiene su pro y su contra. Está bueno decir, bueno, vivo ahora, no vivo solamente proyectando traumatizado por el pasado. Pero tampoco es muy diferente de lo que hace un animalito, de que vive simplemente sintiéndose que es el cuerpo, pensando que es un cuerpo y eso. Entonces, este cuerpo material, que es una creación de Brahma, como dice acá el significado que Brahma creó el mantra, acá, vamos a ver. El mantra Gayatri es muy importante en la civilización védica y se considera que es la encarnación sonora del Brahman. Brahma es su iniciador. Brahma recitó este mantra Gayatri. Y es tan perfecto, como dice acá, la poesía védica no es solamente al azar, como cuando yo agarro la guitarra y empiezo. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama Rama, Hare Hare. Simplemente delirando una melodía. Los mantras védicos son muy perfectos. Están hechos con una métrica, un orden y por eso es como un mandala. Como este mandala que tengo acá atrás, así es, es un mantra védico, muy perfecto. Muy, está realmente pensado y diseñado, ¿para qué? Solamente para lograr una perfección, porque sí, no. Está hecho para lograr la perfección de que el alma se eleve su conciencia, despegue de esta plataforma que parece tan real del cuerpito y de alguna manera comprenda el sueño, la ilusión que es este mundo material. Krishna nos va a dar entonces diferentes, en este capítulo, diferentes cosas por las cuales uno puede verlo en la naturaleza. Y es muy lindo ver cómo Krishna va describiendo, ya desde el verso 16 creo que es, a ver. No, desde el verso 20, claro, del verso 20 dice, lo voy a leer hasta llegar hasta acá, dice. Yo soy la superalma, o Arjuna, que se encuentra situado en los corazones de todos los seres vivos. Yo soy el principio, el medio y el fin de todos los seres vivos. Así que imagínense ese mosquito, como decíamos, que tiene una pancita, tiene un corazoncito, cerebrito, de mosquito. Ese mosquito no está solo ahí, es una almita que maneja ese dron de mosquito, pero no solo eso, sino que ese almita que está en ese dron está acompañado por un copiloto. Y ese copiloto es la superalma, ¿no? Se tradujo como superalma en la traducción al español e incluso en inglés, super soul. Como para decir que es un gran alma, ¿no? Está en la almita y está el superalma, que es Dios ahí dentro del corazón de ese mosquito. Y también está dentro de acá, de este humano que está hablando acá, ahí. Y está en ese gatito. Y en ese árbol que está acá enfrente mío, también está ese superalma, esa parte de Dios ahí. Entonces, después Krishna dice, yo soy Vishnu, de los adityas yo soy Vishnu, de las luces yo soy el radiante sol. Nos maravillamos al ver al sol, increíble, todos los días ahí, brillando y a veces es tan fuerte que nos quema y a veces está débil invierno y queremos que haya más sol. Bueno, ese sol es Krishna, es la opulencia del absoluto, del supremo. De los Marut yo soy Marichi y de las estrellas yo soy la luna. De las Vedas yo soy el Sama Veda. Acá también habla de los Vedas, de Sama Veda, pero ahí después dice qué parte del Sama Veda es él. Entonces dice, yo soy Indra, el rey del cielo, de los sentidos soy la mente. Y de los seres vivos yo soy la fuerza viviente. A veces vemos que hay tantas personas que se maravillan. El poder de la mente, la mente tan increíble. Esa mente es Krishna. Krishna, esa opulencia de esa mente es Krishna. De los Rudras yo soy el señor Shiva, de los Yaksas y Raksayas, yo soy el señor de la riqueza. Yo soy el fuego y las montañas. De las montañas soy Meru. De los sacerdotes o Arjuna has de saber que yo soy el principal Brihaspati. De los generales yo soy Kartikeya y de las extensiones del agua yo soy el océano. De los grandes sabios yo soy Brihu. De las vibraciones yo soy el trascendental mantra OM. De los sacrificios yo soy el canto de los santos nombres. Y de las cosas inmóviles yo soy los Himalayas. De todos los árboles yo soy el árbol Bañano. Ese árbol increíble que parece que tuviera las raíces hacia arriba porque de ahí arriba salen raíces. Y de los sabios entre los Himalayas yo soy Narada. De los Gandharvas yo soy Chitraratra. Y entre los seres perfectos yo soy el sabio Kapila. Todos estos nombres que parecen raros son nombres que aparecen en diferentes escrituras, en los Vedas. Como lo máximo que hay. Es como por ejemplo el mejor cantante de los planetas celestiales es Chitraratra. Y Krishna dice yo soy. Esa opulencia que la tiene no la tiene porque sí. Porque en realidad es una ilusión esa opulencia que tiene. Pero esa ilusión se basa en la opulencia de manifestar como un reflejo la opulencia del absoluto. De los caballos ha de saber que yo soy Uchayshfraba, que se produjo mientras se batía el océano para obtener el néctar. De los elefantes señoriales yo soy Airabata. Y entre los hombres yo soy el monarca. De las armas yo soy el rayo. Entre las vacas yo soy la Surabi. De las causas de la procreación soy Kandarpa, el dios del amor. Y de las serpientes soy Basuki. De las nagas de muchas cabezas yo soy Ananta. Y entre los seres acuáticos yo soy el semidios Baruna. De los antepasados difuntos yo soy Ariyama. Y entre los agentes del rey yo soy Yama, el señor de la muerte. Bueno, Krishna va a seguir describiendo la maravilla de cada una de estas cosas, cada una de estas opulencias. Y se va como cuando alguien dice, ah, pero ¿quién hizo esto? Soy yo, papá, soy yo. Bueno, Krishna también tiene un ego, pero es un ego real. Cuando nosotros decimos, a ver, ¿quién hizo esto? Es como, a ver, ¿quién? No, yo hago una canción, la grabo. Y entonces después de grabarla, la escucho varias veces. Y entonces hay, pero ¿quién es que está cantando? Y soy yo. Y ya inmediatamente me identifico. Soy este cuerpito, soy esta gargantita que vibra. Estas manos que tocan las cuerditas. Y también soy la guitarra, porque compré la guitarra con mi trabajo. Entonces me siento identificado. Es como que prácticamente esta guitarra es como si fuera parte mía, parte de este cuerpo. Una extensión de este cuerpo. Entonces me identifico, así como cuido este cuerpito, cuido la guitarra. Y tengo identificación con esta guitarra. Entonces, eso se denomina ego falso, porque me identifico con algo que no es real en sí. Es materia real, es parte de la creación de Brahma. Brahma crea estos elementos. Crea este mundo fenoménico. Pero, lo que no es real, lo que es ilusión, es que yo no soy y ni siquiera tengo contacto con esto. El alma ni siquiera está en contacto con esta materia. Está bajo la ilusión de crear, de creer que sí, soy este cuerpito y todo lo que me rodea también soy yo. Entonces, eso es ego falso. Pero cuando Krishna está describiendo estas opulencias, no es falso. Porque él, Dios, Dios mismo, es la opulencia de cada una de estas virtudes que se están explicando, se están nombrando acá en el Bhagavad Gita. Así que eso no es ego falso. Krishna puede decir, yo soy el más bello. Y lo es, porque Dios es el más bello. ¿Quién de nosotros puede decir eso? Y si incluso, supongamos que sacamos a ver a la Miss Universo o al Miss Universo, a ver qué bello que sos. Bárbaro. Tenemos acá a la mujer o al hombre más bello. Y encima en todo el planeta concuerda, ¿no? Los chinos, los africanos, los irlandeses, los argentinos y los brasileros, los peruanos, los rusos. Todos dicen, sí, esta es la persona más bella. Porque claro, hay una belleza de acuerdo a la cultura. Pero todos concuerdan con que sí, que este hombre y mujer son los más bellos. Bárbaro. Qué grande. El más bello. ¿Cuánto tiempo dura esa belleza? ¿Cuánto? ¿20 años? ¿30 años? El mundo es temporal. Entonces, esa belleza que da ese ego de decir, yo soy ese cuerpo bello, tarde o temprano, en muy poquito tiempo, en un pestaneo, se va. Y no queda nada. Esa belleza finalmente pasa a la tierra otra vez. O se crema el cuerpo y queda una ceniza. O simplemente es alimento de otro ser viviente. Entonces, ese ego que nosotros tenemos de pensar que somos este cuerpo es falso por eso. No porque en sí no sea real, porque es parte de la creación de Brahma, sino porque es temporal. Y nosotros, que estamos más allá de este mundo, más allá de esta materia, porque somos un alma, un alma espiritual. Volvemos a recalcar eso. No es que este cuerpo, sí, yo tengo un alma. Este alma está temporalmente bajo la ilusión de que tiene un cuerpo. Y yo creo que sí, yo creo, sí, yo como sumogamos que yo acepto que tengo el alma. De todos modos, yo sigo pensando, tengo este cuerpo, y lo tengo. Lo estoy agarrando y lo tengo acá, acá está, acá está. Bueno, ¿cuánto tiempo te dura? No lo tenés, es un préstamo, es una ilusión. Así como cuando nos vamos a dormir, cerramos los ojitos, y plak. Inmediatamente quizás tenemos otro cuerpo, un cuerpo increíble, bello, un cuerpo que salta. Yo, no sé si tienen experiencia, pero yo muchas veces sueño que vuelo, que mi cuerpo vuela. Es que es tan fácil volar, es simplemente inspirar, y ya estoy volando. Y vuelo, y paso por arriba a la gente, y le muestro, y la gente dice, es verdad, pancha puede volar. Y yo digo, sí, es verdad. ¿Cómo es que no me di cuenta que podía volar? Parece tan real eso. Pero esa realidad dura muy poco, porque tan pronto despierto, caigo acá y me digo, oh, otra vez. Y este cuerpo es pesado, y me siento como que me duele la espalda, y estoy incómodo. Y sí, entonces, este mundo es como un sueño dentro de un sueño, dentro de un sueño, dentro de un sueño, dentro de un sueño, dentro de otro sueño. Había una película una vez que hablaba sobre eso, no me acuerdo bien el título, pero trataba de que cuando uno bajaba a una capa de otro sueño, cada vez el tiempo era más, eran otros tiempos. Por eso, en esta ilusión, y que estamos en este cuerpo material, el tiempo promedio es de 100 años de vida. Podéis vivir 105, 120, 130, o podéis vivir 80, 50, 10, 0, no sabemos. Entonces, nuestro tiempo en este mundo, en este cuerpito, es muy, muy poquitito. Así como en un sueño, que a nosotros nos parece largo, a veces, yo tengo una particularidad que a veces me acuesto, y tengo un sueño y es muy cortito. ¿Qué pasó? Fue un minutito. Pero en ese minuto, pasan un montón de cosas, y parece que fuera, no sé, largo. Sí, yo estuve, fui, corrí, compré algo, vine. No alcanza el tiempo en esos minutitos del sueño. Y los sueños son muy cortitos en relación, como pequeños flashes. Pero bajo la ilusión del sueño, parece muy real, y parecería que dura un montón. Entonces, incluso los humanos nos creamos tales ilusiones, que incluso, a veces, hacemos ilusiones dentro de otra ilusión. Por ejemplo, bueno, yo tengo un cuerpo de hombre ahora de 53 años, pero puedo crearme otra ilusión dentro de esta ilusión, y pensar, bueno, ahora yo con la ideología de género, yo soy un niño, y creo que me cuiden como un niño, como una nena. Me he visto una compañerita, me pongo como pasó con un hombre en Canadá, que se sintió que era una niña, entonces se vistió como una nena, y lo adoptó una familia que tiene una nena y jugada con la nena como una nena. Era un hombre grandote, con un cuerpo opulento, jugando con la nena, pensando que es una nena. Entonces, ya este cuerpo material es una ilusión, se crea una otra ilusión de que soy algo que ni siquiera corresponde con ese cuerpito, ni siquiera corresponde a la idea de que, bueno, es un hombre de 56 años, con una gran panza. No, el ese piensa que es una nenita chiquitita que está jugando con otra nenita, y está con una pollerita así vestido. Entonces, tenemos la capacidad de seguir la ilusión, porque el propósito de este mundo es justamente ese, de creernos esta ilusión. Eso es lo que se denomina maya, maja maya. El propósito de este mundo es que nos podamos sentir que estamos alejados de Dios, cuando en realidad jamás podemos estar alejados de Dios. Nunca salimos de estar mano a mano con Dios, pero aunque sea tenemos esta oportunidad de decir, ahora sí, ahora ya está, me olvido por un minutito, es como cuando los chicos, a veces un niño, uno está cuidando a un niño. Entonces uno lo cuida, que esté bien, que no corra ningún riesgo, ningún peligro, esto lo saben las madres, porque en segundos, en un segundo los niños se ponen en un tremendo lío. Entonces el nene está por ahí, está jugando, y en minutos entra en una ilusión. Entonces, de repente es un banquero, y unos papeles que pintó, y los presta como si fueran millones, y el otro niño que juega con él también dice, sí, 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 le voy a pedir prestado esto, y compran cosas. O agarran un poquito de barro y cocinan una tortita, y dicen, mirá, mirá qué rico lo que hice, y el otro dice, ay, qué bueno, está riquísimo, y crean esa ilusión. El padre, o lo que lo está cuidando la madre, no es que va a decir, bueno, no, 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 no hagas, no, 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 esta es la realidad. Ve que ese niño, dice, bueno, quiere esta ilusión, lo vamos a dejar. Pero, también, la persona que lo cuida sabe, esto, una vez posible, mantener esa ilusión por mucho tiempo. Yo voy a tener que decirle, Juancito, vení, tenés que tomar la merienda. Y si Juancito sigue con la ilusión de que es un banquero, que está prestando millones y no viene, va a haber un problema, porque Juancito tiene que tomar la merienda, tiene que alimentarse. De la misma manera, nosotros en este mundo material, creyéndonos que somos un cuerpito, un banquero, o cocinando con barro, comiendo tortas de barro, nuestro padre, madre celestial, se da cuenta de que tarde o temprano tenemos que despertar y tenemos que alimentarnos, de verdad. Porque acá nos estamos secando en este mundo. Nos está secando el alma este mundo. Sí, el alma es eterna, no se seca, no se toca, no se mancha, como dice el capítulo 2 del Bhagavad Gita. Pero, en un sentido figurativo, es como si nos estuviéramos secando porque no tenemos el alimento real, que es la conexión y el amor con la suprema personalidad de Dios. Entonces, ¿qué significa mundo material? ¿Qué significa mundo espiritual? Bien, mundo material es cuando pensamos, yo soy este cuerpo y lo que me rodea. Mundo espiritual es cuando entendemos que no somos este cuerpo, solamente utilizamos este vehículo por un periodo de tiempo y que la función primordial de esta experiencia es que despierte y entienda mi relación con el Supremo. con Dios. Si puedo lograr esa conciencia, entonces ya estoy en el mundo espiritual. Porque simplemente esta materia que está acá, que es lo que me está separando de esto, lo que está separando mi conciencia de ver que esto es espiritual, es que yo lo estoy tomando como que yo soy este cuerpo. Y yo quiero disfrutar de este cuerpo, quiero disfrutar de ese chocolate que está ahí en el freezer y estoy esperando para comerlo. Pero si esa misma conciencia es, wow, estoy sirviendo, estoy tratando de hablar sobre Dios, voy a ofrecer ese chocolate, voy a hacer esto, voy a estar en conexión con el Supremo, voy a ver la primavera y voy a decir, wow, acá está la primavera, la que dice Krishna acá en el Bhagavad Gita. Wow, esta naturaleza material es la que Krishna ha creado y comienzo a ver a Dios en ese gatito que está ahí todo aplastado durmiendo y comienzo a ver, mirá, este gatito es un alma espiritual y ahí está Dios. Si comienzo a ver a cada una de las personas con las que me encuentro como una parte de Dios, como una almita condicional y trato de darle Dios a esa persona, de darle amor realmente, entonces, simplemente, acorde a mi conciencia como se desarrolla, es que este mundo material se desintegra y se transforma en espiritual. Este mundo se puede transformar en espiritual simplemente por conciencia. ¿Por qué? Porque los que nos influencia como algo más negativo en este mundo, como decir, ah, este dolor de espalda, me dio la espalda porque ayer había viento, me quedé con el viento y me agarró eso que se llama como un aire, como le dicen acá en el campo. Entonces, claro, siento ese dolor y me siento identificado con eso y me causa una perturbación, una molestia. Y esto de siempre andar pensando cómo hago para satisfacer mis sentidos y a ver qué puedo agarrar, qué puedo comer, cómo puedo encontrar gente para satisfacer mis deseos, es toda una telaraña de acciones que parten desde la mente a los sentidos simplemente porque perdí mi eje y cuál es mi eje entender que soy un alma y lo más importante para ese alma es alimentarse. ¿De qué forma se alimenta el alma? El cuerpo ya sé, básicamente agua necesita sí o sí oxígeno y alimento. ¿De qué se alimenta el alma? El alma solamente puede alimentarse de amor. En sánscrito a eso se lo describen como bhakti, pero ese amor tiene que ser puro y real. No puede ser un amor de pacotilla como los amores que ¡Ay, yo te amo! ¡Te amo, Augusta, Buracio, Terturio! ¡Ay, sí, Luciana, Batata, Dulzor! ¡Te amo! ¡Sos lo más importante para mí! ¡Se aman las almas gemelas! ¿Y qué pasa dentro de poquito tiempo? ¿Qué pasa en unos meses que ya no se aman? ¡Se odia! ¡O en unos años! Hay amores quizá que duran un montón de tiempo, pero son amores que van y vienen así. Entonces, eso es alimento para el cuerpo y la mente. Muy pocas veces eso sirve para alimentar un alma. Cuando no tiene conexión con Dios, no alimenta el alma. Entonces, el alma se alimenta de amor y de amor real. Y a eso se le llama amor puro. Premabhakti. Amor puro por Dios. Entonces, todo el propósito de este Bhagavad Gita es darnos las herramientas para que despertemos de esta ilusión. Nos da las herramientas para despertar de este mundo. Las herramientas para realizar en nuestro corazón de que lo más importante en este mundo es desarrollar esa conciencia, desarrollar esa relación de amor con el Señor Supremo. Si lo podemos hacer incluso antes de dejar este cuerpito, esta cáscara, este vehículo. Entonces, antes ya habremos alcanzado la perfección. Antes de dejar este cuerpo, antes de incluso decir bueno, ahora dejé este cuerpo y me vuelvo al mundo espiritual. Como lo que se dice, bueno, cuando deje este cuerpo voy al mundo espiritual. Incluso antes de eso, mientras estemos incluso con la experiencia de este cuerpo que parece tan real. Si yo tengo esa relación amorosa con el Señor Supremo, que es mi alimento espiritual, entonces automáticamente despierto y ya este mundo material no tiene el mismo significado. Entonces, ese es el propósito del Bhagavad Gita, despertar de esta ilusión, desarrollar el alimento del alma, que es el bhakti, el amor por Dios. ¿Y cómo se realiza eso? ¿Qué es lo que hace que haya un vínculo entre el alma y Dios? ¿Cuál es la manera de desarrollar ese vínculo de amor? El Bhagavad Gita nos informa acá. Krishna mismo va a decir de qué manera podemos desarrollar ese amor. Lo va a decir de muchas maneras. Va a decir diferentes tipos de yogas y diferentes yogas son formas o relaciones, sistemas para relacionarse con el Señor Supremo. y él va a explicar lo que es la religión, pero también después va a decir abandona todo tipo de religiones, abandona los rituales y entrégate de corazón a mí. Eso es bhakti, eso es amor real. Entregarse significa entregar nuestros pensamientos, nuestros deseos, los proyectos al Supremo, nuestras palabras, nuestras acciones con este cuerpo. Entonces, en la medida que vamos encauzando todo nuestro prana, nuestra energía, en ese relacionamiento con Dios, es la medida que despertamos. El despertar puede ser así, en un segundo, en un... ¡Bah! Desperté. Pero en la mayoría de los casos, el despertar es gradual. ¿No les pasa? A veces a la mañana, cuando alguien te despierta, es como que... Te despertás y todavía estás con el sueño, porque no estás totalmente despierto. Estás como... Ah, pero para esto, ¿cómo era? Estás despertando y estás medio lento. Todavía no te diste cuenta que tenías que ir a comprar algo y tenías que salir y tenías que... No sé, cargarle nafta a la moto o tenías que... Había cosas que había que hacer, pero todavía estás con el sueño, entonces se mezcla y a medida que vas despertando, ¡Wow! Te das cuenta. Ah, sí, claro, sí, yo no tengo nada que ver con ese sueño. Claro, no, no, no. Yo no soy un rey, no tengo sirvientes, tengo que ir yo a comprar ahora la comida, tengo que alimentar al gatito, tengo que prender la bomba de agua para que cargue el tanque. Ah, sí, sí. Y sí, y se realizan los deberes del día. De la misma manera, en este sueño de esta ilusión material, estamos pensando, bueno, soy esto, soy aquello, mis deberes son estos, los del cuerpo. Alimentar a este cuerpo, seguir dándole agua, porque está siguiendo pidiendo agua, y no significa que no debemos hacer mientras estamos acá, porque si mientras estoy en este cuerpo no le doy de tomar el agua, entonces nos vemos, no hay próxima clase de vagabuita dada por panchas daradas. Significa, ¿cuál es la conciencia con la que estoy tomando ese agua? Lo estoy haciendo porque pienso, yo soy este cuerpo, y voy a disfrutar de este agua, y tengo que darle agua a este cuerpo, o estoy entendiendo de alguna manera, aunque sea parcialmente, de que soy un alma espiritual, parte y porción de Dios, y tengo que cuidar este vehículo que está dentro de esta ilusión, porque es la forma, es la herramienta que tengo en este momento para poder vincularme con Dios. Por ejemplo, si yo estoy hablando, o ahora canto, si me pongo a cantar canciones hacia Dios, voy a utilizar este cuerpo, estas vibraciones que hay acá. Entonces, este cuerpo, esta experiencia corporal, se transforma gradualmente de acuerdo a la entrega de mi corazón en algo espiritual. Si yo desarrollara completamente mi conciencia en un segundo, entonces, toda esta experiencia material que estoy teniendo directamente sería totalmente espiritual. Pero para la mayoría de nosotros requiere de un proceso, y ese proceso es el Bhakti Yoga. El Bhakti Yoga tiene como finalidad llegar al Prema Bhakti, al amor puro por Dios. Entonces, Krishna nos va a seguir diciendo estas opulencias que hay y las cuales son las opulencias de él. Falta poquito para terminar este capítulo. Falta muy poquitito, un par de versos. Dos versos. 42. Faltan solamente 6, 7 versos para terminar este capítulo. Entonces, sí, ocuparse, ocupar la mente, los sentidos, en comunicarse, en establecerse en el servicio docenal es ir despertando. Y recordemos que no sólo despertamos cuando salimos de este cuerpo, sino que podemos despertar en cualquier momento. Es sólo una cuestión de un deseo profundo de despertar de esta ilusión. En lo personal, a mí me cuesta de alguna manera intentando practicar el Bhakti Yoga. Encuentro con que la ilusión es muy fuerte. de mamá maya durate allá, dice Krishna. Esta energía material es muy difícil de sobrepasar. Es muy difícil porque está muy bien hecho. Como esos juegos virtuales, ¿vieron que se ponen esas máscaras y unos cositos? Entonces, uno se pone ahí y ahí viene el monstruo y dispara. y es tan real esa ilusión. Pero si simplemente alguien se acerca ahí y desenchufa ese aparatito, queda una pantallita oscura y ¿qué pasó? Sacamos y vemos que estamos en un cuarto, vemos a la persona que desenchufó el jueguito, decimos pero si yo estaba recién creyendo que estaba matando dinosaurios, ¿dónde están los dinosaurios? Se termina la ilusión. Entonces, todo esto puede ser muy rápido o puede ser más gradual. Es como si se apagara de un poquito la pantallita esa 3D que tenemos, el sonido de los auriculares empieza a ponerse más bajo hasta que en un momento nos damos cuenta ¿qué pasa acá en este mundo material? ¿Es esto? ¿Existen realmente esos dinosaurios? ¿Yo estoy peleando con esos dinosaurios o no? En mi caso personal está pasando así. De alguna manera me estoy dando cuenta ¿realmente estos dinosaurios son reales? ¿Es real esta vida? Entonces, a medida que pasa el tiempo uno se va dando cuenta que acá hay puntos por los cuales uno se da cuenta este mundo no es así. No es como los que nos muestran la TV desde que levantamos la cabecita cuando nacemos lo primero que hacemos es pensar yo soy este cuerpo y nuestros padres nos cuidan y nos hacen sentir también mira que bueno es un cuerpito lógicamente la naturaleza material crea esa ilusión en los padres para que los cuerpos para que los padres protejan ese cuerpito entonces ese almita en ese cuerpito de bebé va creciendo y enseguida va levantando la cabeza y o tiene un televisor o una pantallita táctil que va tocando y va diciendo ah mira todo lo que hay en todos esos años de información la primaria secundaria terciario estudiando en la universidad ¿en qué momento se habla del alma? ¿en qué momento alguien nos dice no somos este cuerpo? ¿en qué momento alguien nos da a conocer de que podemos relacionarnos con el Señor Supremo con el innaciente que está más allá de esta manifestación material? no hay esa información no está no está así que si de alguna manera esa información llega a nosotros como por ejemplo aquí con este Bhagavad Gita tenemos que entender que somos muy afortunados y que no podemos dejar pasar esta oportunidad es una gran oportunidad de tener este texto de tener personas que nos expliquen esto de cuál es el kit cuál es la la clave de este mundo para poder entrar y realmente saber qué estamos haciendo acá de dónde vengo qué estoy haciendo acá y a dónde voy son preguntas fundamentales que el alma en un momento comienza a hacerse y cuando comienza a hacerse esas preguntas la ilusión de este mundo comienza de a poquito a quebrarse es como si tuviéramos una pantalla que nos es tan grande como decíamos esta pantalla 3D que tenemos tapado y un día falla un píxel de esa pantalla un pequeño cuadradito que forma colores falla cuando falla un píxel bueno es como ay un píxel pero bueno no no pero ya ese píxel ya nota un defecto hay algo que no es real porque si yo estoy creyendo que esto es un dinosaurio acá hay un puntito negro que no se mueve no cambia de color nada ya empieza un problemita y esa falla comienza cuando uno comienza el camino espiritual ya es un primer píxel que falló en esa pantallita porque uno de repente sospecha ¿soy este cuerpo? yo recuerdo muchos años atrás estaba desarmando un equipo un radiograbador y entonces estaba sacando un motorcito con los cables y veo los cables y veo mis venas en ese momento digo wow esto es lo que hablan los devotos esto es lo que habla Krishna de que no soy este cuerpo claro si este equipo y estos venitas también son energía material acá son cables acá hay un cable que hace que se doble esto tira para acá manda energía acá y de ahí se mueve ¿verdad? y yo agarro acá ¿no? a veces estaba con un acupuntor y nos reíamos porque clavaba la agujeta ahí y se movía este dedo así ahí ahí entonces simplemente un impulso eléctrico hace que se mueva cuál es la diferencia entre el impulso eléctrico que tiene un equipo que hace que se mueva la portita del equipo entonces si este cuerpo material es como ese equipo es materia pero materia muerta no hay no hay una límita dentro de eso pero dentro de este cuerpito en un sentido hay alguien que le da movimiento a esto a esta a este cangrejo de ilusión entonces eso es el alma cuando uno empieza a sospechar de que soy un cuerpo material o soy un alma entonces un pequeño píxel de esa de esa pantalla comienza a desmoronarse y ya está es en caída libre no hay manera después yo tengo un monitor acá grande y empezó con un píxel ay ya un píxel ya está ya venció la garantía después son dos píxeles tres cuatro y empiezan a caer el libro hasta que después es un manchón así negro y entonces si podés tratar de estar en la ilusión de que ay si que bueno que película que película pero cada tanto pasa algo justo dentro de ese manchón y ay se perdió no lo veo porque no veo ningún movimiento dentro de ese de ese manchón y en un momento si queremos seguir avanzando toda esa pantalla deja de mostrar esa realidad ilusoria pero a diferencia con el monitor que muestra un color negro podemos acceder a ver al mundo espiritual y entonces podríamos ver esta naturaleza material como el mundo espiritual como ya no diferente de Krishna ¿por qué? porque lo que cambia es la conciencia de que ah esto que está acá es para mí ese árbol es mío esta casa es mía este grabador es mío cuando dejamos esa conciencia de yo y lo mío y entendemos que todo esto es del Señor Supremo y que todo esto es para para poder desarrollarnos con el Supremo entonces directamente deja de esa pantalla que transmitía esa información falsa de dinosaurios directamente se cae se cae y se ve y uno ve la realidad tal cual es la realidad de que aham brahmasmi yo soy un alma espiritual una parte pequeña pero indivisible del Señor Supremo nunca salí del Supremo así como una gotita de agua es parte del océano siempre soy océano y ahora por alguna razón me aparté del océano y estoy fuera y estoy pensando que no soy océano pero sigo siendo un océano soy una parte eterna del Señor Supremo entonces tomemos ventaja de esta gran oportunidad y el camino más fácil es el canto cantar siempre por dentro en la mente en el corazón y cantar que Krishna nos va a decir acá el santo nombre como dice el mantra Gayatri bueno el mantra Gayatri para nuestra era es el mantra Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Si podemos cantar ese mantra si podemos recitarlo en forma de oración también en forma como se canta con rosario Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Si podemos cantar siempre en nuestro corazón con amor y con pureza ese mantra entonces poco a poco todos los problemas que vemos como grandes problemas de este mundo material dejan de ser problemas y se transforman como parte de una ilusión algunas cosas tienen solución y algunas cosas no tienen solución porque son una ilusión no nos hacemos problemas si podemos solucionarlos bárbaros podemos solucionarlos y si no podemos solucionar bárbaros también porque ya no me corresponde porque no tiene solución de parte mía pero yo siempre me dedico a cultivar el espíritu Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare bueno muchas gracias a los que hayan tolerado escuchar toda esta clase si hay alguna pregunta si no hay pregunta nos despedimos hasta el próximo encuentro de Bhagavad Gita y vuelvo a repetir muchas gracias a los organizadores a Chitrak Parvú por siempre darme la oportunidad de intentar hablar de Krishna que cuando lo hablo en realidad siempre tengo la conciencia o trato de tenerlo que en realidad lo estoy hablando para mí puede que no haya nadie del otro lado puede que nadie lo esté escuchando que nadie nunca vaya a escuchar este video esta grabación pero al menos a mí si lo hablo para mí como que claro incluso ahora me estoy mirando acá en esta pantallita es un proceso de autoiluminación para despertarse estas palabras principalmente la caridad bien entendida empieza por casa por autoiluminarse leyendo cantando glorificando al señor supremo el señor del corazón que siempre está en el corazón porque ahí es donde está nuestro templito nuestro mandir está en el corazón nuestro verdadero templo de dios está en el corazón así que hagamos de nuestra vida un éxito Hare Krishna gracias 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 ¡Gracias!